¿Sabés qué es la anticoncepción hormonal de emergencia? Hola, soy Depa de la línea 0800 de Salud Sexual. Te cuento, la anticoncepción hormonal de emergencia es un método anticonceptivo oral que sirve para prevenir un embarazo no intencional. Después de una relación sexual sin protección, si el método anticonceptivo falló o si fuiste víctima de violencia sexual. Se puede tomar hasta 5 días después de la relación sexual, pero su efectividad máxima es en las primeras 12 horas. Por eso, cuanto antes la tomes, mucho mejor. Podés solicitarla gratis en hospitales, centro de salud, obras sociales y prepagas de todo el país. Lo mejor es asesorarte con el equipo de salud. Y recordá siempre combinar el método anticonceptivo que elijas para tus relaciones sexuales consentidas con el preservativo o el campo de látex para evitar infecciones de transmisión sexual. Si necesitas más información, llámanos desde todo el país a la línea de salud sexual 0800 222 3444. Tu llamada es confidencial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!